Hola que tal amigas y buenas tardes, pues estamos ya aquí en nuestro programa, en esta emisión más de nuestro programa de medicina alternativa, dándoles consejos de salud natural y pues un saludo a toda la gente linda y bonita que nos está viendo en Facebook en este día que es jueves 25 de marzo del año 2021. Recuerden que mañana a la una de la tarde tengo una transmisión de, son dos videos que es a la una de la tarde para el programa de radio que tengo en la estación llamada La Poderosa en el 90.7 de frecuencia modulada, 90.7 de frecuencia modulada. Así que toda la gente de San Martín, Texmelucan, Estado de Tlaxcala, Estado de Puebla, Ciudad de Puebla, Zona Conrugada, nos pueden escuchar los sábados a las 11 de la mañana en La Poderosa, 90.7 de FM. ¿Saben qué? Quiero hablar un poquito de la acidez de la sangre, de la alcalinidad de la sangre, pero sobre todo del intestino. Nuestro intestino delgado, al igual que el grueso, es una barrera que impide el paso de toxinas, al igual impide el paso de bacterias, de parásitos, o sea, unos virus, hacia la sangre, ya que nosotros todo lo que comemos pasa de la boca al esófago, luego del esófago al estómago y después del estómago al intestino delgado. Y la primera porción de lo de no yeyuno, ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene el problema, porque pues muchas sustancias tóxicas pueden pasar. La membrana intestinal es una barrera que permite el paso de azúcares en forma de fricosa, de proteínas en forma de aminoácidos, de grasas y de vitaminas, minerales, oligoelementos. Pero, pero, ahí viene el pero, pero cuando tú tienes un problema de aumento de la permeabilidad del intestino, van a pasar ciertos elementos tóxicos a través de esa barrera hacia la sangre, hacia la sangre venosa y ahí vienen, ahí van las bacterias, ¿no? Los fermentos intestinales, las putrefacciones, entonces todo lo que comemos nos va a alterar. Ahora, todas las personas que tengan colitis, que es la inflamación del intestino, tienen inflamada la pared del intestino, todas sin excepciones. Se inflama la pared del intestino delgado y la pared del intestino grueso. Al inflamarse, van a penetrar exceso de sustancias tóxicas hacia la sangre venosa. Luego, esa sangre venosa se dirige o se dirige a un gran tubo llamado vena cava. La vena cava se va a ir directamente al hígado para desintoxicar la sangre. El hígado desintoxica, limpia de impurezas, limpia de toxinas. Esas toxinas son transformadas en algo menos peligroso para el cuerpo y salen a través de la sangre para dirigirse al corazón y ya poderle dar vida a nuestro cuerpo. Pues sale ya bien purificada la sangre, el hígado es un purificador de la sangre. Pero cuando tú tienes colitis, por ejemplo, en el intestino grueso se producen unos gases intestinales que le dan un olor muy fétido a las evacuaciones. Y huelen muy feo los gases, pero feo, 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 lo más apestoso que ustedes se puedan imaginar. Y los gases que sacan también son apestosos. Esos gases, cuando la membrana intestinal está inflamada, van a pasar hacia la sangre y por eso a mucha gente cuando habla le huele feo la boca. Le huele muy feo la boca porque el aire pasa a los pulmones y de ahí es excretado cada que nosotros sacamos el aire. Entonces sale, huele feo la boca, huele a caca. Porque pues realmente es solo que huele. El indol y el escatol son gases que se producen en un proceso de putrefacción intestinal. Ahora, el consumo excesivo también de azúcares refinados. Si tú consumes azúcar, de la mañana te te avientas tu tacita de café y le pones azúcar, peligrosísimo, peligrosísimo. En la tarde te tomas un, bueno, medio día una lata de refresco, ¿no? Por el calor este. Luego en la tarde, acompañadas a la familia, se compran un refresco y es más azúcar. Se ha calculado que un refresco de esos de dos, tres litros contiene alrededor de 13 a 14 cucharadas de azúcar. Imagínense las calorías tan enormes que tiene, ¿no? Entonces el azúcar tiende a pasar directamente hacia el intestino, hacia la sangre y empiezan a elevarse los niveles de azúcar en sangre. Luego, si la membrana intestinal se vuelve permeable, muchas veces la bilis secretada por la vesícula biliar, la vesícula biliar almacena la bilis que se produce en el hígado, pero la bilis son puras toxinas. Es pura toxina. Sale al intestino delgado, del intestino delgado se va al grueso y la bilis es lo que le produce a la, hace que el espiamento sea de color amarillo a veces, a veces cafecito, claro, a veces cafecito oscuro. Pero bueno, pero la bilis tiende a pasar a la sangre, es cuando ustedes dicen que se les riega la bilis. Y en algunas personas que tienen aumento de la permeabilidad del intestino, en los ojos, los ojos se les ponen amarillos, se ponen amarillos. Hace ratito vi una paciente, vi una paciente que, pues desgraciadamente, ella me comenta que siente babosa la boca, la boca la siente babosa, ¿no? Y además de esto, pues muy reseca. Y al tomarle una foto, yo uso mucho los celulares. Por ejemplo, si usted me trae a su niño, hace ratito, viene un pequeñito, un pequeñito de 12 años, que ya tiene carnosidad, tiene el ojo, pero bien rojo, el ojo derecho, lo tiene bien rojo. Pero mucha carnosidad, muy inflamado, ya casi le llega al iris, que es por donde nosotros vemos un niño de 12 años, de 12 años. Ahora, entonces en los ojos, los ojos cuando se ven amarillos, es porque la bilis se está pasando a través de la membrana intestinal y adquieren ese color, ¿no? Y a veces hasta son cafés. Por eso a los que tienen hepatitis, se les ponen los ojos de color amarillo huevo, ¿ok? Ahora, en la boca de la señora, yo les contaba, en el paladar, que debe de ser rosado, o sea, se le toma la foto y arriba, 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 se le ve rosado. Pues a ella se le ve amarillo, completamente amarillo de bilis. Y la boca le sabe muy amarga, muy amarga. Y al tomarle una foto de su lengua, en la lengua se ven hongos. Y los hongos, que es una levadura, se llama candida albicans, candida albicans, realmente cuando crecen, si tú le tomas una foto en la lengua, y escúcheme bien, tómense una foto a la lengua, a la lengua, con flash, y si ven una capa blanca, apliquen el zoom, le van a ampliar la fotografía. Si ven unas bolitas blancas, de preferencia hasta atrás de la lengua, donde nace la lengua, si ven unas bolitas blancas, parecen champiñones, son champiñones. ¿Por qué? Y digo champiñones porque verdaderamente parece una foto de champiñones, pero son hongos producidos por la candida albicans, por la candida albicans. Eso significa que tienes tú muy sucio el intestino. Miren, para las personas que tengan la lengua sabural o la lengua blanca, o la tengan como color café, o sientan así como babosa la lengua, en la mañana y en la noche, con una cucharita, de preferencia de plástico o de madera. Algunos se aconsejan de madera, otros de plástico. A mí lo que me importa es que se saquen toda esa suciedad. Desde donde nace la lengua, la aprietan y van a raspar. Se hace un raspado de lengua, pero no con el cepillo de dientes. Ese no sirve. El chiste es que sea con la cuchara, para que sirva como una espátula, así, así. Y cuando vean lo que sacan, es una sustancia babosa, de que puede ser color amarillo, café, verdosa, blanca, y lo blanco son los hongos, ya la tiran y otra vez se la pasan, hasta que quede lo más rosita que se pueda la lengua, ¿no? Entonces le van a hacer así en la mañana y en la noche, para que se limpie la lengua y se desintoxique el intestino. Una lengua muy roja, muy roja, muy roja, significa que tiene fiebre intestinal y hay calor en los intestinos, hay putrefacciones. Una lengua que en los bordes tiene, en los bordes de la lengua, sea de color café, significa que estás muy inflamada de tu hígado y ya tienes problemas hepáticos. El hígado ya no elimina las toxinas provenientes del intestino como deben de ser. Luego, hay un problema ahí en la permeabilidad intestinal. Cuando el intestino se inflama, en muchos de ustedes empieza a haber un sobrecrecimiento del hongo llamado cándida, cándida albicans. Y la cándida albicans puede irse por la lengua, digo, por la sangre o por los canales linfáticos. Entonces, yo he visto mucho este problema en las jovencitas, o en la mujer joven, que tiene un flujo blanco, que no huele feo, no huele feo, pero tiene un flujo blanco y les da mucha comezón. Entonces, ese flujo blanco que parece yogur es producido por candidosis, o en la lengua sacan esa suciedad, ¿no? Y a ellos no se les cura mandándoles enjuagues con histatina, con tabletas de visoral o algún hongo. No, con eso no se curan. Hay que limpiarles el intestino. Para esto les voy a dar algunos consejos. Soy su amigo, su servidor, doctor Antonio Chávez. Los invito a que nos vengan a ver acá en la ciudad de Puebla. Consultamos con medicina alternativa, con medicina naturista, con plantas medicinales y con reglas higiénico-dietéticas. Para que estén ustedes bien. Mi dirección en la ciudad de Puebla es Boulevard Norte. El número es el 3619. Miren, si quieren saber dónde estoy localizado, es bien fácil. Ahí en el navegador de Google, anoten, doctor Antonio Chávez. Y en el segundo renglón va a aparecer mi ubicación en Google Maps. Ahí viene la ubicación en Google Maps. Y incluso viene la fotografía de mi consultorio, viene mi fotografía. Y viene la fotografía del estacionamiento. Entonces, ahí nada más vas con tu celular y ahí te va diciendo el celular, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda. Y ahí fácilmente me localizas con Google Maps. Te metes al navegador de Google. Google, anotas doctor Antonio Chávez. Y aparece luego, luego en el segundo o tercer renglón, mi ubicación para que sepas cómo llegar. Boulevard Norte, número 3619. Entre la Plaza de los Gallos y la Farmacia de la A. La Boulevard Norte es el que pasa frente a la central de autobuses de Puebla, Capu. O frente a la Falluca. Miren, yo les sugiero que hagan una cita para su consulta. A partir de las 11 de la mañana. Y yo termino de consultar a las 6. A las 6 de cierro, ya me voy a descansar. Porque la mente y el cuerpo deben descansar para poner fuerzas para el día siguiente. De lunes a sábado, consulto hasta las 6 de la tarde. Los domingos, hasta las 3 de la tarde. Miren, los domingos, aprovechen esa oportunidad, ¿no? El domingo en que muchos de ustedes no trabajan, yo los espero. Para la gente bonita que no puede venir, porque pues cierro a las 6. Y no pueden venir más tarde. Bueno, los domingos los espero acá hasta las 3 de la tarde. Hoy, hasta las 6 de la tarde, los espero aquí en mi consultorio naturista, Dr. Antonio Chávez. Hablen con mi asistente médico, que es Laurita 22, 22, 48, 88, 93. 22, 22, 48, 88, 93. Lo primero, para mejorar la permeabilidad del intestino. Lo primero, en el desayuno, siempre en el desayuno van a comer yogur, yogur natural. Ahorita, Laurita les pone un vasito de yogur ahí. Le van a poner alguna fruta. La fruta que ustedes quieran. Yo prefiero la papaya o el melón, porque son refrescantes. La papaya y el melón. A ver, le van a poner ahí el yogur natural. Acá les presenta Laurita el yogur natural. Le vamos a poner una etiqueta con mi fotografía. ¿Y cuánto les cuesta Laurita? 35. 35 pesos. Luego, le van a poner la miel. ¿Dónde está la miel? A ver, ahorita les voy a enseñar la miel. Acá tenemos ya miel en una presentación de ese tamaño. Y bueno, pues le aseguramos que es miel. No es fructosa, ¿no? ¿Y cuánto les cuesta a la gente? 70. 70 pesos. El yogur natural está delicioso. A mí me encanta un buen licuado de la mañana de plátano. Me encanta el plátano. Eh, plátano tabasco, que le pongan un poquito de granola. Y sí miel, porque ya el plátano tiene su azúcar, ¿no? Pero ustedes pueden ponerle miel si quieren. Eh, a mí me gusta el licuado. El licuado me facilita, ¿no? Prefiero tomar, yo a mí me gusta comer la fruta así, pero cuando es así el licuado mejor. Me ahorro el trabajo de masticar, que luego se lleva uno tiempo en eso, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer. Le van a agregar salvado de trigo. Ah, ahorita les trae el salvado de trigo. Se le ponen dos cucharadas de salvado de trigo. Y el poder natural del yogur, miren, es poderosísimo. Va a fortalecer al intestino, a la barrera intestinal, a la membrana del intestino delgado y del intestino grueso. Y de esa manera se va a volver más fuerte, va a desinflamarles el colon, les va a desinflamar el intestino delgado y el intestino grueso. Y al desinflamarlo, pues ya no van a pasar la Escherichia coli o las bacterias intestinales a la sangre, al torreje sanguíneo. Y bueno, de esa manera, pues ya no se van a enfermar de la cándida o de otras enfermedades, ¿no? El dolor de cabeza, la migraña, es una de las enfermedades muy frecuentes que se presentan por el aumento de la permeabilidad del intestino delgado y el grueso, ¿no? Yo creo que combinando todas las mañanas, fruta, yogur natural, está acá, yogur natural marca Doctor Antonio Chávez, 35 pesos. La miel, 70 pesos. ¿Y el salvado cuánto? 35. 35, dos cucharas salvado de trigo. Con eso tienes y es un súper protector del intestino delgado, sobre todo cuando tienes colitis, estreñimiento, cuando vas al baño y como que te cuesta el trabajo sacar la popó y cuando la sacas te duele pero sabroso y sale hasta con rasgos de sangre. Cuando tienes diarreas frecuentes, cuando padeces del exceso de gases, toma esto, es muy poderoso y que lo combinen con el extracto de propóleo. El extracto de propóleo, nosotros agarramos el propóleo que es una cera negra, una cera que producen las abejitas, agarramos la cera negra, se pulveriza, ahí está un extracto de propóleo, un extracto de propóleo y lo procesamos en una solución alcohólica. Es decir, vamos a hacer un concentrado del propóleo, tomándose 20 gotas 3 veces al día si estás muy enferma o por lo menos 30 gotas todos los días en ayunas. Y los que padecen mucho de gases en la noche o de inflamación en la noche de los intestinos o de mala digestión, tómense 30 gotas del extracto de propóleo en las noches, antes de la cena. Antes de la cena, que debe ser muy ligera, la cena debe ser muy ligera. Te doy mi WhatsApp, comunícate conmigo, mándame mensajes de texto o en el WhatsApp o a través de YouTube en mi canal o en el Facebook al 22 28 42 30 83. 22 28 42 30 83 y te vamos a curar de tu dolor de cabeza, de la migraña. La sinusitis y la rinitis se curan limpiando el intestino. Recuerden que estas son producidas por un aumento en la permeabilidad intestinal y una falla en el hígado. ¿Por qué no funciona el hígado? No puede desintoxicar bien la sangre. Ahora, el acné y los barros, las espinillas en los jovencitos, igual se producen porque comen puras porquerías. Veanle a su hijo adolescente, a la hija adolescente, a los hijos adolescentes. Yo lo que veo, que los que comen pura porquería, pero realmente yo le llamo porquería porque de alimento no tiene nada. O sea, se compran de esas sopas que meten al microondas y ahí ya les ponen los calamarcitos chiquititos. Ahí se ven con microscopio y nada más le ponen saborizante y le ponen el agüita, el limón y el chile. Ustedes ya saben cuáles porque ya lo conocen a sus hijos, pero es pura porquería. O sea, realmente yo no creo que ni sea harina, es como plástico. Algunos dicen que son como plásticos, pero eso es lo que comen sus chamacos. Ahora, piden las pizzas y la pizza es un engrudo, usted lo sabe bien, es un engrudo. O sea, tapan, tapan el intestino porque cuando van al baño, tapan la taza del baño. La verdad, tapan la taza del baño y luego hay que echar varias cubetas, hay que buscar al amigo. Incluso luego tiene que llegar el plomero y porque son las bolotas de caca que dejan ahí las jovencitas y los jóvenes. Los jóvenes tapan mucho la taza del baño, pero es porque comen pura porquería. O sea, ya los jóvenes, los adolescentes, ya nada más porque les llega la mesada, agarran la mesada que les manda el señor presidente por no hacer nada. La verdad, les mandan dinero por no hacer nada. Y ahorita es que llegó el cheque como de cuatro mil pesos, ¿no? Cuatro mil ochocientos. Cuatro mil ochocientos les acaban de regalar. Y miren, agarran y en el Uber, en el Uber Eats o en la bicicleta, le agarran y piden la comida, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo los he visto, hombre. Yo tengo uno ahí en mi casa. Y piden que los tacos al pastor, que los tacos árabes, que el refresco, que no sé qué. Entonces, ustedes como padres tienen que estar vigilando, vigilando en qué se gastan el dinero, los chamacos. Porque es mi dinero y tu dinero. Es mi dinero porque pago impuestos. Yo pago impuestos. La verdad, yo pago impuestos. Vamos. Yo estoy dado de alta en Hacienda y en todos lados, pero pago impuestos. Y también tú pagas impuestos. Porque cada que vas al súper, al final te pagan el 16% del IVA. Tú pagas impuestos en el recibo de la luz. Tú pagas impuestos cuando ves el Netflix. Tú pagas impuestos en el internet, en el teléfono. En todo estás pagando impuestos. Entonces, estos muchachitos se están gastando tu dinero. Pero tus 4,800 pesos se los gastan en pura comida chatarra. Y luego se quejan de un montón de granos. Un chorro de granos acá. Pero granientos. El domingo viven un viejo muchachito por ahí. Pero rojo, rojo, granientos. O sea, pero yo me imagino que comen pura porquería. Pero eso es porque el intestino permite el paso a toda la porquería. Hace la sangre y de la sangre se les va a la carita. Yo los curo con miel. A los jovencitos que tengan el acné, siempre les ponemos una mascarilla. 30 minutos, todos los días, 30 minutos en la noche, de miel. Esta miel se la ponen ahí en la cara. Y miren, rápidamente a los 8 días se ven muy bonitos. La piel se les limpia, se les quitan los comedones, se les sale la pus. Soy su amigo, servidor, doctor Antonio Chávez. Bueno, pues hoy ya me extendí mucho. Te doy mi dirección a la ciudad de Puebla. Agenda una cita. Puedes hablar ahorita con la ahorita. Acá te vendo la miel, te vendemos el yogur, tenemos el salvado de trigo. El extracto de propóleo para que se limpien el intestino. Mira, el teléfono de mi consultorio naturista es el 22-22-48-8893. Repito, 22-22-48-8893. Gente bonita, mañana es viernes y pues a la una de la tarde transmito dos videos. ¿Ok? Sigan pasando bonito. Pues hoy tocamos ese tema. A ver qué otro tema, qué temas toco mañana. Mañana me toca hablar de algunos temas. Mi WhatsApp, 22-25-47-22-89. Compartan este video con sus amigos, con sus amigas de las redes sociales. Gracias por su atención, Laurita. Ya les damos las gracias y comuníjense con Laurita al 22-22-48-8893. Buenas tardes, México.